Hola, en primer lugar, desde la rama de estudiantes del IECU en la UNED, esperamos que te encuentres bien de salud, así como tus familiares y amigos. Seguimos organizando una serie de actividades para hacer más o menos estos momentos de estar en casa. Seguimos con difusión de actividades técnicas que nos pueden ayudar en el día a día de nuestra actividad y mantener el contacto con la formación y las actividades técnicas más interesantes. Por ello, estamos proponiendo una serie de actividades relacionadas con la tecnología y la ingeniería. Esta labor se realiza de manera abierta, proporcionando un acceso online y gratuito. Desde la rama de estudiantes del IECU en la UNED, te animamos a que te registres en las siguientes sesiones. Si consideras que puede ser de interés a tus amigos, familiares o conocidos, por favor, comparte esta información con quien consideres oportuno. La primera sesión la tenemos el sábado 16 de mayo de 2020 a las 11 de la mañana. Será en castellano. Se titula Un paseo por la robótica y la tecnología. Esta sesión la van a presentar Germán Carro y yo mismo. Y el contenido es robótica y tecnología, miedos y oportunidades e historia de la robótica educativa y herramientas actuales. En el siguiente enlace puedes acceder al registro. La siguiente sesión se titula Primeros pasos con robots basados en Arduino. Será en castellano y será el 21 de mayo de 2020 a las 7 de la tarde. Esta sesión la presenta Antonio Menacho y yo mismo. Y el contenido es introducción a Arduino, conectándose con el laboratorio remoto de Arduino de LabSlan, interactuando con pulsadores, interactuando con motores, usando sensores blanco y negro y usando un circuito. En el siguiente enlace te puedes registrar. La siguiente sesión es Scratch Day 2020 profesorado, que será en castellano y será el jueves 28 de mayo a las 6 de la tarde. La van a presentar Manuel Blázquez, José Manuel Saez y yo mismo. Y el contenido es networking y presentación del evento. También tendremos brainstorming de ideas, categorización de ideas, Scratch como herramienta para su uso en actividades extraescolares, Scratch como herramienta para su uso en la ESO y Scratch como herramienta para su uso por profesores de la ESO. Finalizaremos con reflexiones, comentarios y cierre del evento. Y en el siguiente enlace puedes acceder al registro del mismo. También vamos a tener una sesión de Scratch Day 2020, proyectos, que será en castellano y se realizará el viernes 29 de mayo de 2020 a las 5 de la tarde. Esta sesión la presenta la rama de estudiantes del IECubo en la UNED y la rama de estudiantes del IECubo en la Universidad de Vigo. Y el contenido es el siguiente. Primero una ceremonia de apertura, luego realizaremos tres talleres o actividades en paralelo con diferentes niveles, un nivel básico, uno intermedio y uno más avanzado, para terminar con la ceremonia de clausura. En el siguiente enlace puedes acceder al registro de esta sesión. De las sesiones en castellano, la última se llama ¿Por qué Python? Será el sábado 30 de mayo a las 11 de la mañana y la presentarán Germán Carro y Ramón Carrasco. El contenido es el siguiente. Primero se planteará la pregunta de por qué Python y no otros lenguajes. Luego se comentarán herramientas para empezar con Python, interfaces de desarrollo y entornos Windows, Linux y Mac. También se mostrará el conocimiento de Python, variables, funciones, bucles, módulos. Se darán ejemplos prácticos para Python, gráficos de datos, Arduino y Raspberry Pi para aplicaciones sin límites. En el siguiente enlace tenéis toda la información de registro. También hemos preparado una serie de sesiones en inglés. La primera se titula Women in Engineering, IEEE Women and Men Using Their Diverse Talents to Innovate for the Benefit of Humanity, que será en inglés y será el próximo martes 19 de mayo a las 6 de la tarde. La va a presentar la doctora Lisa Lázara Casunta, que es la presidenta de Mujeres en Ingeniería del IECUBO. En el contenido se mostrará una presentación del IECUBO, de Mujeres en Ingeniería del IECUBO. También se mostrará la visión y la misión de este grupo de afinidad y también nos enseñará las mejores prácticas en Mujeres en Ingeniería del IECUBO. A través del siguiente enlace puedes acceder al registro. La siguiente actividad se titula Grow Your Network, Grow Your Career. Es en inglés y será el lunes 25 de mayo a las 7 de la tarde y la presentará Pingo Lessig, que es el presidente de Jóvenes Profesionales del IECUBO, Región 8. En el contenido nos mostrará lo que es este grupo de afinidad, Jóvenes Profesionales del IECUBO. También nos hablará sobre acelerar tu carrera temprana, diversidad, conocimiento y experiencia, además de los caminos individuales y las historias de éxito, para terminar con preguntas y respuestas. En el siguiente enlace puedes acceder al registro de esta sesión. Y ya por último tenemos una sesión titulada Navigating a Rising Tide, Leadership and Technical Advancement, que será en inglés, y será el miércoles 27 de mayo a las 7 de la tarde. La presenta la doctora Kathleen Kramer, que es la secretaria del IECUBO. Dentro del contenido de esta sesión se hará una presentación, se mostrarán aspectos técnicos del trabajo e intereses, se hablará también del desarrollo de carrera y también se hablará sobre mujeres sin ingeniería, habilitando e inspirando este grupo de afinidad, para concluir con preguntas y respuestas. Y el registro lo podéis hacer en el siguiente enlace. Esperamos que haya sido de vuestro interés el contenido de este vídeo. Os animamos a que visitéis nuestra web y también os animamos a que nos sigáis en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn. Muchas gracias, esperamos veros pronto.